¡Ay, qué bacalaos más ricos hemos traído! ¡Qué buenos días! Que yo lo he dicho, mira que habla, que buenísimo. Sin cabeza y a este precio sale estupendo, si no tiene cabeza, tiene mucho menos pérdida y sale muy bien. Para salsa, en rodajas con lomos con piel, para rebotar, para el horno, con tomate, que ahora están los tomates tan súper y súper bien de precio, porque están las huertas a tope, pues un momento, para bacalao con tomate, bueno, de todas las maneras. Venga, sigo, que hay muchas más cosas. Raya, me daba yo, ¡ah, fantástico! Lubina, súper, qué bonita está. Hoy será que el cuarto por ahí, más o menos, soldadito, salmoneces. Como hermosito, soy yo, tres por ración o así, más o menos. Están hermosos. Aquí viene ahora el calamar grande que viene ya. El muso martín de ración gallo, hermoso, hermoso, precioso. Y aquí tenemos el salmón y el bacalao, que estaban como juntos, pero así ya se ve que son diferentes. El chipirón fresco, de aquí, de los barcos de aquí, ya he empezado. Ese tamaño es, hay de todo más mezcladito y luego también ha venido por ahí un tamaño más hermoso, ¿eh? Como de rellenar. Gamba de San Lucas. Preciosa. La tusa. Estas tienen como un kilo más o menos. Locha de arrastre, súper buena, hermosa. Y hay más pequeñas, ahora os voy a enseñar. Estas tienen sobre kilo y medio, así. El salmonebre, hermoso, muy bien, precioso. La mediana, que son pequeñas, hoy, 800-900 gramos, ¿eh? De anzuelos, preciosas. Cococha de bacalao, el salmonez este que es más hermosito. Este sí que da dos por raci. Y el sillón. Burrieta, tangostino. De colorados, pechanitos. Estos son los por raci. Llego de playero. La sepia. Y almeja tenemos, 49, esta. Y esta un poquito mayor. Mayor. A, 49, bien buena también. Este es el chiquirón que os digo, también he hecho todo de rellenar muy bien. Lojillo en gallego. Y qué más, si, por aquí. Me he quedado en el bacalao. Sapo como de 800-900 gramos. Musara para dos, quería yo. Precioso, precioso. Platosa un poquito más pequeña. La locha esta también es un poquito más pequeña que aquella. No lleva más bien. También la arrastre, muy buena. Sabes que el arrastre puede salir un poquito más rosita a carne. Pero está súper fresca. Gallo. 800 kilos incluso. A filetes. Está estupendo. Las colas de marita. Qué bonito. Cómo está. Y bonito, por favor. Buah. Con guindillas de la huerta. Es que ayer comí con guindillas y con pimientos de la huerta. Y en ese aceite de ahí a la vuelta, a la plancha vuelta y vuelta. Buah, qué bueno. Gallo de ración. Súper bien también. Casi todos son chatos, ¿eh? Mirad. Las gravas. El sabidón. Está precioso. Precioso. Es un sabidurito a esta ración. La panelita. La anchovita que no es grande. Y tan poco pequeñísima, ¿eh? Moderada de tamaño. El carcajante está muy bien para filetes. Y ya sabéis, a los que le damos pertebiche y todo esto, queda súper bien. Y la sardinita, por deciros, el congrio. Cerrado y abierto, ahora vamos a sacar más. Pues nada, a disfrutar del calor. Lo que se pueda en el baño. Y hasta mañana.